Saga, baby Hace rato me quería sacarte un track Pero yo soy un trapstar Mucho menos pop el rap Esa movie no me da un poquito da el peso lamp Pa' controlar la ansiedad, pronto lejos voy a andar No me mires mal, para nada me afecta Las hojas de la biblia las ocupo pa' enrolar Por eso vienen y van, todas en la minivan Cuatro putas pan atrás, pido otras dos para chepar Una, dos o tres pastillas que me saben como a candy Quedando con una shorty que parece de Miami Ella me dice papi le gustas y digo mami Yo no te había visto pero como que eres pa' mi Choteado de la mente por culpa de una sustancia Esa shorty cuando lo mueve parece una amenaza Su novio se enoja porque huele a mi fragancia Papi no es mi culpa, solo ella que me abraza Quiero beber de ese vaso morado con spray Sus rodillas en mis nike, empañando el cristal Dentro de la minivan solo se escucha tra tra En mis ojos puedes ver efecto clonace pan No me mires mal, para nada me afecta Las hojas de la biblia las ocupo pa' enrolar Por eso vienen y van, todas en la minivan Cuatro putas pan atrás, pido otras dos para chepar No me mires mal, para nada me afecta Las hojas de la biblia las ocupo pa' enrolar Por eso vienen y van, todas en la minivan Cuatro putas pan atrás, pido otras dos para chepar Triple X otra sonaba y filmando I make music in your music como Phantom Como que yo la colo de vez en cuando Lo hago leto, lo hago leto y no la saco Tan mojadas yo las tengo que ya me siento en un lago Pienso tanto soldi y lo termine quitando Solo la amapola me mantiene bien viajado Y a la otra mañana hay dos biches a mi lado Ay Dios mío que pasó Solo venía por Chevy y mira como esto acabó Ni pedo que se les entregan un six por favor Que de tanto durarte, esto se me fue el calor Dropstar No me mires mal, para nada me afecta Las hojas de la biblia las ocupo pa' enrolar Por desafi en el nivan, todas en la minivan Cuatro putas pan atrás, pido otras dos para chepar Ahora nos llaman los tiros del barrio Colgando en el cuello y llevo un rosario Ojo ese culo me estoy preguntando Dale mami que me siento un caballo En esas nalgas yo voy cabalgando Duros los mentos, duros yo los saco Por eso todas prefieren al flaco Les encanta si la pulga les mamo Por eso me piden más Ando ready pa' llegar Por eso me piden más Calientito y pa' llevar Ahora pide tu si pero tu si beba cuando No te quiero verte por esta pereyaculado Pero no le importa y me pregunta que pa' cuándo Le digo que luego que era un blunt te estoy quemando No me mires mal, para nada me afecta Las hojas de la biblia las ocupo pa' enrolar Por desafi en el nivan, todas en la minivan Cuatro putas pan atrás, pido otras dos para chepar No me mires mal, para nada me afecta Las hojas de la biblia las ocupo pa' enrolar Por desafi en el nivan, todas en la minivan Cuatro putas pan atrás, pido otras dos para chepar Mami ven checa el regalo que te traje aquí Me gusta como te montas y no es en la chep Disfruta los shorties que hoy es solo para ti Eso dije y luego a otro se lo metí A ella le gusta hacer el carro en la cocina Me pide que la corral en una esquina Pongo music pa' que no oiga la vecina La tengo mojena entrada a la piscina Nadie lo mueve como esa mami Me mata cuando ella me dice papi Llega rápida y caliente como rapi Mami te voy a dejar como bambi No me mires mal, para nada me afecta Las hojas de la biblia las ocupo pa' enrolar Por desafi en el nivan, todas en la minivan Cuatro putas pan atrás, pido otras dos para chepar Otros dos por enrolar Otros más El Black Mafia trajo más Fuma, fuma la Snoop Dogg Pura fina calidad, no me mires más Solo ven pa' acá Móntate que quiero ir a darte un paseo en la minivan A todo mo' paseando por la calle y la ciudad Tengo el desayuno cargado en mi backpack Pide más, pide más Aquí pa' llevar Doble comiena de syrup No contesto la llamada si no te tengo en mi phone Le gusta venirse en mi cama y en su pusiago es flash Si me pide más, si me pide más No me mires mal, para nada me afecta Las hojas de la biblia las ocupo pa' enrolar Por desafi en el nivan, todas en la minivan Cuatro putas pan atrás, pido otras dos para chepar Pide dos para llevar, otra línea que inhalar Pastillas, clonas, se van, otro porro hay que forjar Tu chica viene y se va, siempre quiere un poco más De mí se va a enamorar De tantas llamadas, él se me va a explotar Todo lo que digo, mira, no es normal Todos locos arriba de la minivan Esos fagas saben que me queda bien el trap Este remix tu bitch en spotty va a agregar Este junte en el party va a sonar Tu novia en la noche sabemos volver a llamar Hachis we, vamos a quemar Ahora este hit a huevo que se va a pegar